Muchas de las películas y cosas que se realizan en los cines traen un significado muy grande, o sea, muchas son para reflexionar y otras para saber qué hacer y qué no hacer. Y nunca pensé en andar maniobrando cámaras y cosas así, aprender a hacer películas y esas cosas. Yo pensaba que eso era algo que solo lo hacía la gente que estudiaba y esas cosas. Yo creo que el cine definitivamente quiere transportarnos a algo y nos quieren hacer entender algo, nos quieren mostrar algo. Para mí es difundirle a nivel universal, que somos seres humanos y todos tenemos las mismas capacidades. Lo que no tenemos son las mismas oportunidades y que nadie se interesa para que esas personas puedan tener la oportunidad de despertar la parte artística, social que tenemos dentro. Se puede decir que nosotros recordamos de lo antiguo. y hasta hoy no, porque nosotros no hemos venido olvidando nuestra cultura, más que todo de hablar en nuestros propios idiomas. A mí me parece muy bien y es algo bien que nos divierte, nos despeja la mente, nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar y a ver las cosas y a cambiar la forma de ser de nosotros. Gracias. Es como algo que normalmente uno no lo puede hacer porque aquí, por ejemplo, si a uno le gusta este trabajo, esas cosas, uno no las puede ver aquí porque no hay la oportunidad. Entonces ser parte de esto, de grabar todo, ha sido una cosa muy grande para mí. Creo que el cine, más que nada cuando uno ve una película, o sea, puede conectar esa película con nuestra vida real y ver en qué es similar con lo que nosotros vivimos. ¡Gracias! 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 Por medio de una pantalla o por medio de los medios de comunicación como es ahora las cámaras, fotografías y todo eso, o sea, es muy bueno conocernos y saber cómo es el medio en otras cárceles, cómo viven, lo que sienten, o por qué estar, o cómo se sienten al estar encerrados y al tener sus familias lejos. ¿Y ahora el final? ¿Qué es la tarea que ustedes tenían? ¿Cuál es el final? Que vean que estos lugares acá están apartados, están como escondidos. Y ustedes lo que van a hacer, digamos, es que se vean a la luz para que las personas que nunca han venido por acá a estos lugares desean de venir y conocer. Que se den cuenta que aquí también hay seres humanos latinoamericanos de diferentes partes y decimos que estamos aquí, que estamos presentes, que también somos seres humanos, que también existimos, que también protestamos frente a las inconformidades que hay. Me gustaría pasar a no solo ser un espectador, sino ver lo que las demás personas vean lo que yo veo y entiendan lo que yo entiendo, para que ellos generen un propio criterio. Gracias. 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 Gracias.